Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al hermano pueblo cubano. Mi nombre es Orlando Flores, miembro del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba para una edición más de Puerto Rico, Somos Caribe. Hoy vamos a estar hablando de una de las figuras gigantes del independentismo moderno, don Rafael Cancel Miranda, el revolucionario, el hombre libre, el apóstol de la libertad. Este pasado 2 de marzo se conmemoró el segundo aniversario de la partida física de don Rafael Cancel Miranda. El día anterior, el 1 de marzo, se cumplieron 68 años del ataque al Congreso de los Estados Unidos, ejecutado por un comando del Partido Nacionalista en el que junto a Cancel Miranda participaron Lolita Lebrón, Ilvin Flores y Andrés Figueroa Cordero. La conciencia revolucionaria de don Rafael se manifestó desde muy temprana edad, teniendo como influencia a su padre, don Rafael Cancel Rodríguez, que fue presidente de la Junta de Mayagüez del Partido Nacionalista de Puerto Rico. El 21 de marzo de 1937, en la ciudad de Ponce, se planificó una manifestación civil pacífica para conmemorar la abolición de la esclavitud en la isla y protestar por el cancelamiento ilegal de don Pedro Albizu Campos y parte del liderato del Partido Nacionalista. A pesar del carácter pacífico de dicha actividad, las autoridades coloniales abrieron fuego contra los no nacionalistas que estaban desarmados y a la misma vez fueron emboscados. 19 personas fueron asesinadas y 235 heridas en ese terrible evento que se conoció como la masacre de Ponce. Rafael, entonces un niño de 7 años, nunca olvidó la impresión de ver llegar a su madre, Francisca González, con su uniforme blanco teñido con la sangre de sus compañeros. El próximo día de clases, que para esa fecha iniciaban con el juramento de lealtad a la bandera de los Estados Unidos, el pequeño Rafael se negó a saludar el emblema del invasor. De ese primer acto de rebelión, contaba don Rafael, hay cosas que son tan reales que hasta un niño las puede ver. Ya con más edad y conciencia política, mientras estudiaba en la secundaria, cuestionó la imposición del idioma inglés en las escuelas públicas y organizó manifestaciones con sus compañeros de estudio. Se incorporó a los cadetes de la república y llevó su voz a la calle, a la radio y a actividades del Partido Nacionalista. A los 18 años, se negó a enlistarse en el ejército de los Estados Unidos, por lo que fue condenado a dos años de prisión que cumple en una cárcel de Tallahassee en Florida. Tras cumplir su condena en el año 1951, se reanudó la persecución policial contra don Rafael, por lo cual viajó a Cuba con identidad falsa y desde allí fue extraditado por el gobierno de Batista, lo que permitió que se consumara su arresto. A los 22 años, establece residencia en los Estados Unidos. En esa ciudad recibió instrucciones del licenciado Julio Pinto Gandía. Su reclutamiento inicialmente fue como escucha para trazar la ruta entre Nueva York y el Capitolio Federal. Cuando regresa, Rafael se ofrece voluntariamente para formar un nuevo comando y recluta a sus amigos nacionalistas, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero. Lolita Lebrón dirigiría y formaría parte también de ese nuevo comando para atacar al Congreso norteamericano y así llamar la atención mundial sobre el estatus colonial de Puerto Rico. Actos por el que iniciaría las jornadas revolucionarias desde el pueblo de Jallulla el 30 de octubre del 50 y culminaría hasta el 1 de marzo de 1954. Por esa acción de denuncia al coloniaje, los cuatro fueron condenados originalmente a 75 años. En el caso de la sentencia de don Rafael Cáncer Miranda, fueron 77 años aproximadamente en total. En el Tribunal de Washington, D.C., los sentencian entre 25 a 65 años por el ataque al Congreso. En el Tribunal de Nueva York, los sentencian a 10 años por conspiración y dos años adicionales por desacato a la corte. Sus primeros seis años de la sentencia los cumple en la infame cárcel de Alcatraz, donde sufrió malos tratos, pero nunca lograron humillarlo. En 1979, una conmutación incondicional de sentencias por tiempo servido pusieron fin a 25 años de encarcelamiento para todos los participantes del ataque al Congreso. Don Rafael no se cansaba de repetir, yo siempre he sido un hombre libre. Al regresar a Puerto Rico y hasta casi al final de su paso por este plano terrenal, Cáncer Miranda se convirtió en una presencia constante en toda actividad patriótica, modesta o multitudinaria. Se destacó como escritor su extensa obra recogida en nueve libros, así como en periódicos, revistas nacionales e internacionales, contas de ensayos, de análisis político, historia de los eventos y participantes en aquellas gestas del Partido Nacionalista, así como abundante poesía. Su último libro, Más allá del espejismo, fue publicado en diciembre de 2019. A don Rafa lo recordamos no solo por su valor en el ataque al Congreso y por el inmenso sacrificio de un cuarto de siglo en la cárcel por luchar por la independencia, sino por su inagotable energía, su intransigente persistencia y su absoluta devoción a la libertad y a la justicia. Para hablar de la vida extraordinaria de don Rafael Cáncer Miranda, hemos invitado en Puerto Rico, Somos Caribe, a su esposa, María de los Ángeles, Angie Vázquez, y a su hijo, Rafael Cáncer Vázquez. Rafael, desde mi joven, desde su adolescencia, Rafael tenía claro que él era latinoamericano y caribeño, que Puerto Rico es un país latinoamericano. Y dentro de ese contexto, él desarrolló una relación con Cuba, la cual visitó por primera vez en 1951, cuando él era un hombre muy joven, de 21 años. Vivió 14 meses exiliado en Cuba, hasta que el dictador Fulgencio Batista lo expulsó de Cuba a petición del embajado estadounidense. Y luego siguió conociendo a Cuba desde la prisión, recibía, oía radiaban a Cuba desde la celda en la prisión, recibía mensajes de cubanos. Y por supuesto, el periódico Claridad de Puerto Rico, que lo mantenía al día. Él sale de prisión en 1979, luego de cumplir cárcel por el ataque al Congreso en 1954. Y ahí está el gobierno cubano, que había sido instrumental en la encarcelación de los prisioneros nacionalistas. Visitó a Cuba, fue su primer viaje internacional, luego de salir de la cárcel. Y ahí se inició una relación de colaboración, de amistad, de admiración hacia el pueblo cubano y los logros de la Revolución Cubana, que duró toda, toda su vida. Con otros países latinoamericanos y caribeños fue de igual manera. República Dominicana, México, Nicaragua, Venezuela. Fueron países que él visitó, tenían la sucia amistad con luchadores en esos países, con gobiernos revolucionarios. Y él se sentía, sabía que él y Puerto Rico eran parte de la patria grande y luchar por Puerto Rico también era luchar por la patria grande. Rafael nunca tuvo un pasaporte estadounidense. Él se negaba a aceptar un documento que le identificara como un ciudadano de los Estados Unidos, del país que había intervenido a su país. De manera que los primeros años, luego de la escarcelación en el 79, Rafael podía viajar por el Caribe y Latinoamérica, como podían viajar muchas otras personas, sin necesidad de un pasaporte. Él utilizaba su acta de nacimiento y su licencia de conducir como documentos de identidad, que eran documentos emitidos por el gobierno de Puerto Rico. Y decía que él había nacido en Mayagú, Puerto Rico. De esa manera, él pudo viajar muchas veces a Cuba, a República Dominicana, México, Nicaragua, Venezuela. Luego del 2001, luego del ataque a las Torres Remelas, pues Estados Unidos impuso la restricción de que los pasajeros, para poder abordar un vuelo internacional, tenían que tener un pasaporte. Pues a partir de ahí, empezamos a viajar en un ferry, porque el requisito todavía no aplicaba a la navegación. Y entonces, pues viajábamos a La Habana, viajábamos a República Dominicana en el ferry. En República Dominicana nos recibía la embajada cubana, y entonces de ahí, pues abordábamos vuelo en cubana de aviación. Así fuimos, íbamos a Cuba, y fuimos a Ecuador, y Venezuela también, Rafael fue antes de las restricciones. Nada, pues Rafael siguió viajando, buscando la vuelta, ¿verdad? Para él hacer su trabajo internacional que él hacía, que entendía que era importante, y él no se piense que él estaba en contra de que los puertorriqueños tuvieran pasaportes. Debían tenerlo para poder hacer un trabajo internacional que era importante, pero para él, eso era parte del mensaje que él quería proyectar, ¿no? De que los puertorriqueños no eran parte de Estados Unidos, sino que eran una propiedad de Estados Unidos, y el pasaporte retengaba a Israel. Bueno, mira, viajar con Rafael para cualquiera era una experiencia, porque Rafael no tenía puertos oficiales, no era un funcionario de gobierno, ni siquiera era un funcionario de gobierno, ni siquiera era miembro oficial de algún movimiento de lucha. Rafael Cancel Miranda era él, y él llegaba como era él y la historia de su vida, y así él llegaba a estos países que lo invitaban. Y una vez que llegaba, pues para el que lo acompañaba, era una verdadera experiencia, porque llegaba como un dignatario. O sea, Rafael lo recibían como si fuera un jefe de Estado prácticamente en estos países, con todos los honores, con todas las distinciones. Cuando llegábamos a algunos sitios, lo primero que le daban era una hoja con todas las actividades oficiales que había que cumplir. Y entonces eso era, y la embajada, recepciones que se organizaban de personas que querían conversar con Rafael. Así que era una experiencia bien interesante, ¿no? Cuando uno piensa, pues las personas que ocupan un puesto, y sin los puestos, pues dejan de ser relevante. Y Rafael nunca ocupa un puesto en su vida, más que el de patriota. Y sin embargo, lo recibían como un héroe, bueno, héroe sí que lo era, pero con unas distinciones que, pues era curioso, porque él siempre se sentía, él era muy humilde, ¿no? Y siempre se sentía como, bueno, pues yo le agradezco, pero no tienen que molestarse tanto, ¿no? Era muy gracioso cuando lo sentaban en los vuelos en primera clase, él protestaba, porque se sentía incómodo, ¿no? Rafael Cáncer Miranda tenía total esperanza en las nueve generaciones, él desde los niños hasta los líderes en las escuelas, hasta los líderes universitarios, hasta los que ya se graduaban, y los adultos, pero que todavía eran jovencitos, él confiaba mucho en ellos, tenía mucha fe, mucha esperanza, y muchos de ellos, me recuerdo que les decía, ya tú eres un ser libre, ya tú eres el Puerto Rico que yo quiero, estás ahí en tu corazón y en tu cabeza, si tú te atreves a luchar por tu patria, ya tú eres un ser libre, ya tú no tienes esas cadenas. Así que él veía a esas nueve generaciones liderando muchas marchas, protestas, luchas, cabildeos, yendo a las Naciones Unidas, gente joven en sus veintipicos, yendo allá como él lo hizo también cuando era joven. Así que, él nunca veía a Puerto Rico y a la lucha con este ángulo derrotista, al revés, todo lo contrario. Él lo veía con mucha esperanza, con mucha fe, y por eso sirvió de mentor también a varias generaciones, y gente que se sentaba aquí, en su casa, en el sillón, en este mismo sofá, y estaban ahí horas hablando de la lucha y estrategia. Como él decía, y a los jóvenes, siempre frío, metódico, calculador. Pero no se pelea por perder, se pelea para ganar. Y algo que le decía a muchos jóvenes, que el que tiene tantas ganas, oye, esa cabeza vale oro, eso no es para que te la rajen. Así que sí, uno tiene que actuar, y a veces se dan situaciones imprevistas, pero trata siempre de mantener ese temple, ese balance, esa cordura, y mira a ver si coger esos macanazos, bueno, si están maltratando a tu madre, a tu familia, pues bueno, uno se mete, pero coger macanazo por coger macanazo, no. Bueno, si hay otras maneras, ya sea con versos, ya sea con libros, ya sea con diplomacia, pero hay veces que hay otras cosas que hay que tirar, que no son flores. Y si a ti no te tiran flores, pues por qué hay que tirar flores. Bueno, ahí se. El proyecto de Inconcluso de Rafael Cáncer Miranda, fácil, la libertad de Puerto Rico. Esa era su misión, ese era su proyecto de vida, que todavía no lo hemos logrado. Pero sí hay mentes que están creciendo con las enseñanzas de muchos líderes, incluyendo el viejo Rafael Cáncer Miranda, que ya son libres. Pero el país completo no está libre. Así que yo diría que ese era su gran proyecto, desde pequeñito hasta su último suspiro, que él trabajó y luchó, que no era un sueño, que él decía, es un sueño imposible. No, no, él trabajó porque se peleaba para ganar. Él trabajó por ese proyecto. Ese proyecto no se ha logrado. Ese proyecto nos toca a nosotros. Pero él sí, yo pienso, que sembró una semilla que en él sembraron Correger, Betáncia, Albizu. Y don Rafa sembró en nosotros esa semilla para nosotros continuar con ese proyecto de vida hasta alcanzarlo. Ese proyecto, el proyecto de nosotros, que todavía queda inconcluso, pues con su memorabilia, sus documentos, sus libros, ya sea o crear un museo. Estamos creando una página de internet. Pueden buscar en sembrandopatria.com. Eso lo lleva también a una página de Facebook. Y ahí pueden ver las carpetas de don Rafa para que vean cómo era la persecución desde hace tantas décadas, las cosas tan ridículas que ponían. Pero cómo era a los independentistas. Así que eso, y tenemos tantos documentos de él que son históricos, que ojalá pudiera haber luego una fundación Rafael Cáncer Miranda, un museo, quien quiera tendernos la mano en ese proyecto. Pero lo tenemos todo, está bien conservado, para que lo pueda leer el público, disfrutar el público, llenarse de energía, tanto el pueblo cubano como el pueblo puertorriqueño y toda Latinoamérica. Y algo con que quisiera despedirme para allá, para el pueblo cubano, que yo creo que para papi, si su corazón era Puerto Rico y eso es indiscutible, yo diría que sus pulmones eran Cuba. Porque cuando él iba a Cuba, nada más respirar ese aire libre cubano, a él se le quitaban todos los achaques. Eso era como, yo no sé, inyectarle una dosis de energía. Pero era impresionante, tan pronto él se bajaba del avión en Cuba. Le diría, ese aire cubano le ha dado, así que yo diría que Puerto Rico era su corazón, Cuba eran sus pulmones. Agradecemos inmensamente a la familia de don Rafael Cáncer Miranda por brindarnos la oportunidad de poderle entrevistar y de conocer más de cerca parte de la vida, pensamiento y obra de este insignia patriota puertorriqueño. Agradecemos a la audiencia de Canal Caribe por acompañarnos durante el día de hoy y nos veremos en nuestra próxima edición. Muchas gracias. 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 Gracias.